¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí, señor Green! ¡Es una idea fascinante! Señor Green, acérquese y observe este libro muy cerquita de mí. Por favor, señor Green. Yo no he... En fin, aunque no tengas nada mejor que hacer, yo protejo a los asesinos. ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Exactamente. Bueno, yo me largo. Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te avisaré. Un placer disfrutar de tu ausencia. Solo Seth sacará de sus casas si la situación...